La misión de observación electoral de la OEA en Bolivia dice que hubo irregularidades en el proceso, entre estas la cadena de custodia del material electoral. Consideran alarmante la renuncia del vicepresidente del poder electoral porque debilita la confianza del organismo. María Esther Ordóñez con más detalles. La misión de observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos en Bolivia informó este miércoles en sesión extraordinaria al Consejo Permanente que 92 expertos y observadores fueron desplegados el domingo pasado durante el proceso electoral que aseguran hubo alta participación, sin embargo señalaron irregularidades, entre ellos la cadena de custodia del material electoral y el almacenamiento del mismo. La misión señaló además que es alarmante la renuncia del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, porque debilita la confianza del organismo. Entre las recomendaciones, la misión detalla que en el caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10% debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta. Respecto al repliegue de materiales, los observadores de la misión reportaron que la cadena de custodia no se implementó de manera homogénea y que los espacios de almacenamiento del material electoral no contaron en todos los casos con las medidas de seguridad correspondientes. De acuerdo con los datos difundidos, con el 83.85% de las actas verificadas, el binomio del MAS obtenía el primer lugar con el 45.71% de votos contra un 37.84% de comunidad ciudadana. La diferencia entre el primero y el segundo, por lo tanto, era de un 7,87%. En caso de que, concluido el cómputo, el margen de diferencia sea superior al 10%, estadísticamente es razonable concluir que será por un porcentaje ínfimo. Debido al contexto y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar una segunda vuelta. La tensa situación en Bolivia, desatada tras los resultados emitidos por el Tribunal Supremo Electoral, llevó a solicitar a varios países la sesión en el organismo, donde el representante de esa nación brindó detalles del proceso y se refirió también a la renuncia del vicepresidente del Poder Electoral. En Bolivia nosotros tenemos pobladores, ciudadanos, que votan en el área rural, donde infelizmente todavía no existe el servicio de internet. Por tanto, la posibilidad de transmitir esas actas de manera inmediata, esa misma noche, en ese momento, una vez firmada el acta por todos los delegados, es prácticamente imposible. ¿Dónde está la demora? La demora está en la necesidad que tiene ese ciudadano o esa persona encargada de hacer la transmisión de tener que ir a otra población donde sí existe internet. Yo también quiero destacarlo, el hecho de que el hasta ayer vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, vocal del órgano electoral, el señor Antonio Costas, ha presentado su renuncia al cargo. Su decisión descansa básicamente en el hecho de que él no fue consultado. Presumo que por algún interés se ha prescindido de decir lo que también ha dicho Costas anoche en la CNN, por ejemplo, sin ir muy lejos. Él manifestaba claramente que no existe absolutamente ningún fraude ni ninguna manipulación de los datos. Quiero informarles que el proceso de recuento oficial aún prosigue. No tenemos aún los resultados oficiales de los comicios. Hoy, cumpliendo la historia y dentro de lo que establece la norma, hoy podría conocerse de voz del propio tribunal los resultados finales oficiales de los comicios del 20. El secretario general Luis Almagro dijo que la misión de observadores ha cumplido con su trabajo a cabalidad y reiteró el contenido de los informes presentados hasta ahora. Se refirió también a la auditoría que se realizará en Bolivia por el proceso electoral. Tenemos mucho trabajo por delante. Hemos aceptado la auditoría integral del proceso electoral como fuera solicitado por el Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos una responsabilidad al respecto y la hemos asumido en ese sentido. A cabalidad y con la ecuanimidad que se espera de la Organización de los Estados Americanos y de lo que se espera como respuesta de esta organización. La misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos indicó que concluyó que los resultados de una elección deben ser creíbles para toda la población, no solo para un sector. Para este jueves se espera una nueva sesión del Consejo Permanente donde el embajador boliviano Diego Pari presentará un informe del proceso electoral. María Esther Ordóñez, Acción 10.